Hola que tal amigos, como les ha ido? Mi nombre es 6 Plus, soy un desarrollador de videojuegos indie y pues en esta ocasión les traigo un tutorial en el que aprenderemos como crear personajes con movimientos aleatorios en Glitch and Fusion para eso pues vamos a utilizar un Active, damos doble clic y creamos un Active bueno, hay muchas maneras en las que podemos hacer que un personaje tenga movimientos aleatorios una de esas es con el Boon Symbol, que es un movimiento predeterminado, podemos irnos aquí en movimiento estático y Boon Symbol, que pasa que en estas direcciones que hay aquí, aquí las podemos vaciar todas si nosotros escogemos más de una, aleatoriamente él irá por aquí, por ejemplo en este ejemplo tengo arriba y tengo hacia acá, aleatoriamente él irá hacia arriba o hacia el otro lado en este caso o hacia arriba, puede que ahora vaya hacia el otro lado, bueno volvió a ir hacia arriba vamos a ver, volvió a ir hacia arriba, bueno ya que es 50-50 pero si coloco más miren, me vas a dejar mal, vamos a ponerlas todas las direcciones a ver, ya mira como ven se fue para allá, ahora se fue para abajo, o sea aleatoriamente va a escoger una de estas cosas, ahora, que otra opción tenemos, otra opción es utilizando múltiples movimientos por ejemplo, aquí yo tengo este movimiento aquí, pero si yo voy acá donde están estas cruz y esta línea y voy aquí donde dice creo un nuevo movimiento, creo un nuevo movimiento, este movimiento pues puedo asignarle por ejemplo un path, puedo hacer que el movimiento sea así, una vaina acá, otra aquí y así, también pues puedo crear muchos más paths, muchos movimientos, pero como hago que sean aleatorios, pues con un counter, ponemos aquí counter, el cual en el editor coloquemos, no sé, al inicio de la escena, que tenga un, cambiar counter a un random, el número base sea, no me acuerdo cuántos movimientos pusimos, creo que fueron como 5, se va a escoger un número random de 0 a 5, en este caso escogió 4, entonces tú ahora vas a crear condiciones que digan por ejemplo, el counter, cuando sea igual a 1, el objeto en movement, múltiples movement, selecciona el movimiento, va a tener el movimiento número 4, pero si es 2, va a tener el movimiento número 1 y así, puedes cambiar que no sea el inicio de la escena, sino que sea cada cierto tiempo, así va a ir cambiando el movimiento, y pues amigos, estas serían unas dos formas muy sencillas en las que podemos hacer movimientos aleatorios, espero que les haya gustado este tutorial, aquí van a tener muchos más tutoriales y nos vemos a la próxima.